El diálogo se tiene que establecer sin restricciones para poder hablar de la fecha del referéndum, cuándo debería celebrarse y en qué condiciones. Les escucharemos y decidiremos conjuntamente cuál sería la mejor, sin apriorismos. Las garantías, no tengan ninguna duda, serán el resultado. La validez la dan los resultados, como ha sucedido en todos los precedentes de referéndums. El diálogo tiene que servir para definir la pregunta, la pregunta a realizar, una pregunta que no conlleve a confusión y que todo el mundo sepa qué significa votar sí y qué significa votar no. El diálogo tiene que fijar los resultados para poder considerar válida la respuesta y el compromiso de implementarla. Tiene que fijar, por tanto, un acuerdo sobre la mayoría necesaria y sobre la agenda compartida para corresponder de forma responsable con la decisión de los catalanes. Esperaremos sus propuestas, esperaremos porque la democracia española y la catalana se lo merecen, esperaremos hasta el último minuto de la prórroga, pero que no quepa ninguna duda de que si no se articula una propuesta pactada por ausencia de voluntad del Gobierno español, el compromiso del Gobierno de Cataluña con su pueblo es democráticamente inviolable. Celebraremos el referéndum. Y será a partir de entonces cuando ofreceremos nuevamente una propuesta de diálogo y de negociación, pero el objetivo ya no será celebrar el referéndum, sino invitar al Estado español a implementar sus resultados y a contribuir a la transición del nuevo Estado catalán, un nuevo Estado que mantendrá los lazos fraternales con España que nadie ni nada podrá seccionar. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias!